Concedame un minuto, porque la semana ven inicia y se lo diré cantando todo aquí en Telenoticia Los acontecimientos del fin de semana, John Wayne se los resume de una manera llana Cantaron los testáculos, en el caso Calamar Diez con el Ministerio van a colaborar Hoy lunes se conocen medidas de coerción, enteres en el noticiero, ¿cuál fue la decisión? Ayer domingo fue el día del autismo, Carolina aquí nos enrede, tomo tu protagonismo Con todo el mundo, su historia y su vivencia, en su muro redactó toda su experiencia Shakira se muda de Barcelona y se despide de esta ciudad que la apasiona Luego su divorcio, la cantante preferido, vivir con sus hijos en Estados Unidos Parece que cogió un pique allá Ciudadanos, expresan apoyo a Miriam Germán, Ministerio, por la lucha anticorrupción que están a ver Martínez Que el campo un solo problema tiene y se llama el gobierno del PRM Abinader entregó dos polideportivos, la Romana y la Altagracia, el presidente estuvo activo Medio Ambiente asegura que tiene profesionales controlando los incendios forestales El Instituto Nacional gana circuito de natación, lleva cuatro años con este galardón en Francia Se prohíbe el alquiler de motopatines París antes de ayer Y finalizo dando mis felicitaciones a todas las fundaciones, centro y asociaciones Santiago, San Pedro, Bávaro, dijo presente y Santo Domingo La voz del autismo se está escuchando de manera bien fuerte